Hola amigos, bienvenidos de vuelta al canal. El día de hoy estoy muy feliz en anunciar una nueva videoserie para completos principiantes en el cual aprenderás a modelar y ensamblar modelos 3D en OnShip al mismo tiempo que hacemos una garra robótica como proyecto guiado completamente desde cero. Para empezar con este curso lo único que necesitarás es una computadora con conexión a internet y tener una cuenta en OnShip. Si no tienes una no te preocupes, aquí mismo te muestro cómo registrarte. Lo único que debes hacer es irte a OnShip.com, el link lo voy a dejar en la descripción. Y un error común que cometen muchos es darle clic aquí en donde dice Request Trial o aquí arriba en donde dice Request Trial también. También el error que muchos cometen es bajar y dar clic hasta aquí en donde dice Request a Temo. Pero no es más sencillo que eso, lo que ustedes tienen que hacer es darle clic en el botón que dice Sign In que está en la esquina superior derecha. Y una vez que le den, si ya tienen una cuenta pues pueden registrarte y si no le tienen que dar aquí en el botón de Sign Up. Esto les va a llevar a una página diferente en la cual ustedes van a tener tres opciones. OnShip for Professionals que esta es de paga pero te pueden dar una prueba. La de educación que es la que yo tengo y ustedes también se pueden registrar es gratis. El único detalle es que tienen que hacer un formulario un poco más largo y digamos que si los beneficios que te dan son mínimos a diferencia de la gratis, la de OnShip for Makers que es como la pública y la más común. Entonces les recomiendo que ven aquí en OnShip for Makers y ahora nada más tienen que rellenar este corto formulario. Dar clic en Submit lo cual los deberá llevar unos pocos minutos e inmediatamente OnShip los va a redireccionar a su dashboard que tiene que ser similar a este. A continuación vamos a dar un pequeño overview de esta página principal que es el dashboard de OnShip. Es muy sencillo que ustedes van a tener todos sus archivos y en el panel izquierdo van a poder acceder a todo lo que fue creado por ti. A los que abriste recientemente, los que fueron compartidos contigo. Y también algo muy interesante es que puedes ir al lado público que aquí en OnShip si tú tienes una cuenta gratis todo tu trabajo será público y puede ser copiado o puede ser visto por cualquier usuario. Entonces les recomiendo altamente que entren a la sección pública y exploren y se den una idea de las capacidades que tiene este software que es muy bueno y lo recomiendo mucho. Y ahora por último lo que vamos a hacer es que vamos a venirnos aquí arriba en nuestro perfil y nos vamos a ir a nuestra cuenta. Tienen que irse aquí en donde dice preferencias y asegúrense de que las unidades estén en milímetros. También los ángulos estén en degrees y ya con eso vamos a tener nuestra configuración básica terminada. Y ya estás listo para continuar con el curso. Por último quiero recordarles que a lo largo de toda la videoserie lo que estoy presionando en el teclado será visible en la esquina inferior izquierda. Entonces cualquier comando, cualquier herramienta pueden verlo aquí. Y si llegaron a tener cualquier tipo de duda pueden escribirme en los comentarios y yo trataré de ayudarlos. Espero que les guste mucho la videoserie y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.